¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a Batería! ¡Troll, troll, troll, troll! ¡La gente quiere el pajarraco del tecno! ¡Con su amiga la chilindrina del tecno! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Chiqui Plop Y estoy acá con el... Perdón, yo soy Chiqui Pop Y estoy acá con el gran Chicle Puff Ese era el nuevo, nuevo Chiqui Plop ¿Cómo están? 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 Bienvenidos a la Radio Baja Bacaquera Pesuñenta del Dial Estamos hablando de Batería FM Tu radio, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Para arrancar, como siempre, te pregunto a ti, Chiqui Plop Me preguntan, me preguntan, me preguntan Para ti, ¿quién fue más? ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? El Moreno Blade, el cazador de vampiros O el Moreno Romero Aventura Santos Moreno, Moreno, Moreno Cualquiera, cualquiera Ya van dos veces que te agarro Sí, 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 sí Ay, 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 ay Bienvenidos, amigos Ya sé, aquí está Moreno Ya está Ay, ay, ay No se olviden que durante todo el verano Si llega a tu barrio a la Móvil Cochina de Batería Móvil Cochina Puedes ganarte los Bate Premiazos Bate Premiazos Como por ejemplo los Bate Polos con Alacran Radioactivo Las Bate Chancletas con Queso Roquefort Y el Bate Sillón Playero ¡Bate Sillón, Bate Sillón! Yo soy Rana Lidliana Tengo los premios del merchandising de Batería ¡Batería, Batería, Batería, Batería! Esta es con Batería FM Tu radio amiga Esta noche Tengo la casa sola ¡La casa sola! Atención, ¿qué tienes? ¡La casa sola! ¡Al papá y a la mamá! ¡Papá y mamá! ¿Cómo? ¡Al papá y mamá! Esta canción la tienen que pedir como... ¡Sola! ¿Y el papá? ¡La mamá! Con este fondo activado Rápidamente traemos a nuestro amigo El Marciano de Batería Marciano Fumón Sal ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marcianito? Acá estoy el Marciano, soy el Marciano, el Marciano de todos lados El Marciano de todos lados Soy el Marciano que viene, viene de la rancha y se va Ese es el Marciano Piraña Marciano, escúchame ¿En qué playas activadas? ¿En qué discotecas recontraprendidas? Vamos a estar presentando un show de batería El Batería 2015 Bueno, 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 bueno Hoy vamos a estar en la siguiente discoteca, atención Atención, en esta discoteca vamos a hacer los polos mojados Ah, sí, vamos a estar regalando los polos mojados Y vamos a estar regalando también El rum rum El rum rum de batería Claro que sí Atención, vamos a estar Atención con la coleta de discotecas Los raqueteros de Ate Los pasteleros de Surco Los monreros de Villa Los arranchadores de Bipol Y los pirayitas del Hospital del Niño Impresionante ¿Qué tal las discotecas? Me imagino que habrás sacado tu lápiz y tu papel Y ya se habrás apuntado en una batería El tur, el tur ¿Cómo no? El tur, que me toco un chido, para Ya está Ya puedes regresar otra vez a Surquillo Cuídate, Marciano Se fue el Marciano Y movemos el sintonizador, ¿verdad, chicle? ¿Va? ¡No, no, sí! Daniel, escúchame Me encanta chiclepo Sí, no, no, bacán, bacán Hoy nosotros regresamos en un toque con más Se viene el disco Atención, agárrate, ahí te va Atención, agárrate, ahí te va Atención, agárrate, ahí te va ¡No, no, sí! ¡No, no, sí!